Y tres, dos, uno más. Con todo Patricio, con todo. Va Patricio Parodi. Demuestra Patricio. Con la llanta. Dale Patricio, rápido, 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 rápido. Patricio y la soga. Atención, 1.35 es el tiempo de Pancho. Dale, dale, dale. Y marcha en la primera ubicación en la tabla. Patricio Parodi. Vamos Patricio. Dale la soga Patricio. Acelera. Patricio. Ya está para el equipo de la gente. Dale, 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 dale. Contra el minuto y 35 de Panchito R. Vamos, rápido, rápido, rápido. Patricio Parodi. No pierdes tiempo Patricio, vamos. La soga se va a lanzar. Se lanzó Patricio. Hay que traer ahora el saco. Patricio Parodi. Atención, sube Patricio. Lucha contra el tiempo y puerto por Pancho. Patricio Parodi. Allí va Patricio. Acelera, acelera, acelera. Parada de manos. Acá, rapidito. Pásala, 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 pásala. Atención. Patricio pasa en una. Patricio pasó en una. Con todo Patricio. Viene ahora por la llanta. Va a subir Patricio Parodi. Patricio sube. Acelera, acelera, acelera. Vamos a ganar. Patricio va. Patricio resuelto. Patricio con todo. Un minuto con 22. Vamos. Patricio Parodi. Dale, 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 dale. Un minuto con 26. Patricio tiene 5 segundos para tocar eso. Vamos. 1'28, 1'29. Dale, 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 dale. Patricio Parodi. 1'31 y 74. Y lo dije, de los mejores guerreros, de los mejores competidores, por supuesto, no podría faltar Patricio Parodi. Primer lugar en los hombres, Patricio Parodi, en los guerreros. Ahí está la tabla y logró vencer a Pancho y su minuto con 35 segundos, Patricio Parodi. Te amamos los guerreros. Patricio ha prometido llevarse el mejor competidor esta temporada y no está nada lejos de lograrlo. Muy bien, Patricio. Qué gran trabajo que haces día a día aquí en el programa. Por lo tanto, gracias a Patricio y al esfuerzo de todos los guerreros, vamos a lanzar el dado. ¡Ay, me saltaron 150!